Hola como estan habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo unboxing en el canal Porque el dia de hoy vamos a revisar este teclado que me hizo favor de mandarme la gente de Your Best Si tu estas interesado en comprarte un nuevo teclado gamer pero tampoco te quieres gastar una fortuna Entonces creeme, este video te interesa Lo que tenemos aqui es el teclado L-Enter Game 2 Que es un teclado mecánico y ojo todos los gamers saben que si juegas en PC necesitas un teclado mecánico para jugar Porque no hay teclado mas cómodo y con mejor tiempo de respuesta que uno mecánico El teclado tiene retroiluminación en todas las teclas, puede dar hasta 16 millones de colores personalizables a tu gusto Dentro de la caja no nos vamos a encontrar con mucho, únicamente esta el teclado y un pequeño manual de usuario Que gracias a Dios no esta en chino, esta en ingles Yo no se ingles pero por lo menos lo puedo traducir utilizando un diccionario Un detalle importante es que detras del manual nos vamos a encontrar con un enlace para poder descargar el driver de la computadora No es un driver para poder utilizar el teclado, sino para poder personalizar sus funciones que ahorita les voy a mostrar Una vez que pruebas el teclado te das cuenta de que las teclas son muy suaves y cómodas como cualquier teclado mecánico Y en la parte superior tiene varias teclas con funciones de acceso directo Ya sea para subir y bajar el volumen de tu computadora, abrir el reproductor de música, ponerle pause, stop, abrir la calculadora, etc. También nos encontramos con que en la parte superior el teclado es metálico en su totalidad Y tiene su logotipo grabado con un aspecto muy profesional Incluso el cable USB me gustó mucho porque se nota que no es un cable de mala calidad Todo lo contrario es de estos que vienen como tejidos con un aspecto también muy bueno Y para ser un teclado económico se agradece que le pongan esta calidad de materiales Este teclado para poder funcionar no necesita nada Únicamente lo conectas a tu computadora por USB y con eso el teclado ya va a encender y va a ser perfectamente funcional Entonces, ¿para qué carajos es el software que viene con el teclado? Pues desde el software lo que podemos hacer es guardar perfiles según la configuración de iluminación que nos gustó en nuestro teclado Podemos aumentar y reducir el brillo de las teclas Ya sea que lo estemos utilizando de día o de noche y no quieres que te lastime la vista, la luz de cada una de las teclas Podemos aumentar y reducir la velocidad de la animación que tienen los efectos del teclado Y por supuesto lo más importante le podemos poner el color que más nos guste Si no te gusta la idea de tener que descargarte un software para poder cambiar los colores y manipular tu teclado No te preocupes que también tiene una forma manual de manipularlo Únicamente tienes que presionar la tecla FN o tecla Function y presionar la tecla INS o la HM Sí, así como lo dije, varias letras sin sentido Tecla FN, la INS y la HM Esas son las teclas mágicas Con esas puedes estar cambiando las funciones del teclado, es decir, sus efectos También con la tecla FN y la tecla PD puedes estar cambiando los colores, etc, etc También en el manual habla de algunas funciones que son para juegos específicos Por ejemplo Call of Duty o League of Legends que es el que a mí más me llamó la atención Si presionamos la tecla FN y el número 4 de nuestro teclado Se van a iluminar únicamente las teclas que utilizas en ese juego Y lo mejor de todo es que lo puedes personalizar utilizando el software Puedes asignarle un color diferente a cada tecla Apagar o encender las que no utilices Una vez que ya lo tienes personalizado a tu gusto Entonces estás listo para jugar Espero que el video te haya gustado Si estás interesado en saber más sobre este teclado Aquí en la descripción te dejo el enlace para que lo puedas checar más a fondo Y revises precio y todas sus características más a profundidad No te olvides de dejar tu like, deja tu comentario y comparte los videos con tus amigos Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Ciao!